El lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. Nueve a doce de la noche. La noche night. La noche night. La noche night. Paranormal. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bónus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que la noche de hoy está ideal para esto. Llueve en Buenos Aires, en gran parte del país, relámpagos, truenos. El clima es verdaderamente paranormal. 10 de la noche, 2 minutos. En la República Argentina. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 3 décimas. Estamos completamente en vivo, ya en duplex. Por FM Concepto, 95.5 FM ahí en vivo. En Buenos Aires, en su propia red de repetidoras, llevando la señal de concepto a todo el país y de la trasnoche paranormal que comienza. Un saludo a Dariel Sede, el director de Concepto. Un saludo grande a Mauricio, operador. A Matías, operador, que nos está poniendo al aire ahora en vivo. Y un beso grande a Nadia, que es una nueva oyente y que también está del otro lado. Nadia, te dedicamos el programa a vos. Y este aplauso, querida. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com. Allí nos escuchan en la web, www.bebanaradio.com. Si no, te podés descargar gratis la app de Bebana, Bebana Radio, con B larga de las dos veces. Y tú, Celu, es la radio y nos escuchás en cualquier lugar del mundo. Hoy en Twitter, para interactuar usamos numeral Dólar Paranormal. Numeral Dólar Paranormal. 10 de la noche, 4 minutos. Si querés salir al aire y contarme tu relato, 11-27-84-107-3. En un audio por WhatsApp, contame tu historia. Y a 11-27-84-107-3. Reportate también desde dónde nos escuchás. Si querés grabar un video, grabalo y envíalo al WhatsApp. 11-27-84-107-3. Héctor, acá te escuchamos. Por Bebana, por una repetidora, por concepto, en el Celu. Bueno, hay múltiples plataformas y maneras de escuchar la radio. Incluso, este programa después lo colgamos en Spotify, lo colgamos en YouTube. Nos están escuchando por todos lados. Reportate en vivo. Cuando sea que estés escuchando. 11-27-84-107-3. En el programa de hoy, quiero contarte que estamos cada vez más cerca de sortear el arcade de Zona Arcade Multijuegos. Lo vamos a sortear el lunes 30 de noviembre. Una máquina arcade que la podés ver ahora mismo entrando a mi Twitter, arroba Héctor Locutor. Mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. El tuit fijado, ahí podés ver en un video, el arcade que te podés llevar. Y también podés comprar tu rifa bebanera para participar del sorteo. Solo cuesta 200 pesos. ¿Cómo la compras? Entrando a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, tuit fijado. O si no, me envías un WhatsApp 11-27-84-107-3. Héctor, quiero la rifa del arcade. Bueno, 11-27-84-107-3. Te respondo por ahí. Ustedes saben que este proyecto de Trasnoche Paranormal es un proyecto independiente, autogestionado. Y que necesitamos que te suscribas cuando te suscribís a Bebana Radio. Que no es obligación, de hecho estás escuchando el programa gratis, ¿no? Pero si nos querés ayudar a que lo podamos seguir haciendo, la suscripción cuesta 150 pesos por mes. Ya a esta altura menos que un dólar. Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué compras con 150 mangos? Nada. Bueno, esa membresía nos ayuda un montón a seguir al aire. Por eso, si te gusta el programa, si te gusta el ritual, si de verdad nos escuchás, ayudanos. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Ahí recibimos tu membresía y además te llega una clave que te permite escuchar el programa On Demand. Somos como Netflix, pero de la radio. Nos podés escuchar en cualquier horario, descargarte los programas en MP3, coleccionarlos. Todo por suscribirse. También podés escribirme un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme a Bebana. Mándalo escrito al 11 27 84 107 3. Estamos en vivo también en América. Misiones. A través del 104.9. Un abrazo a los amigos del norte del país. Hoy hay Historia Central Estreno. El vampiro del tiempo. Esta noche no se duerme. Hoy, María José Roballo desde Ecuador, en vivo y en directo. Con nosotros y más historias paranormales. Ya llega May Martorelli. Está viniendo de Intratables, no les voy a mentir. May está al aire en América. Ya viene para acá con Holocausto Caníbal. La historia que vos no conoces. Holocausto Caníbal. Como si esto fuera poco, el maestro Antonio Laceras, en vivo hoy, responde a tus consultas paranormales. En una noche contormenta, que es ideal. Estamos en Twitter y usamos numeral Dólar Paranormal. Hola Ali Azul, bienvenida. José Luis D'Amico, bienvenido. Hola Miriam Arcerito, numeral Dólar Paranormal. Julieta, numeral Dólar Paranormal. Lolita, Gustavo Villalba, numeral Dólar Paranormal. Juanma, escuchando desde Bahía Blanca. Hola querido, numeral Dólar Paranormal. Te saludo en Twitter. Marquitos Delgado, numeral Dólar Paranormal. Lucía Fabiana, numeral Dólar Paranormal. Está por ahí también. Julieta, numeral Dólar Paranormal. Ariel Gauna, numeral Dólar Paranormal. Juan Pablo, noche tétrica y tormentosa. Ideal para una nueva trasnoche paranormal. De la mano de Héctor Rossi, por Bevana Radio. No te lo pierdas. Numeral Dólar Paranormal. Estamos completamente en vivo. Dale, reportate en Twitter. Te leo al aire. Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Voy a abrir ahora. Si me seguís, te empiezo a seguir. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram y ya te sigo a vos. Arroba Héctor Locutor Ok. Como Tomás. Como Frey Tess Brem. En arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Completamente en vivo. Mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime que te sigo. Estoy en vivo en Instagram. Analia Robles. Analia Robles. Bienvenida a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. 10 de la noche, 10 minutos. Guillermo. Bienvenido. Susan Ramírez. Arroba Héctor Locutor Ok. Lucho Carabajal. Bienvenido, amigo. LV Lencería. LV Lencería. En mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Desde cualquier lugar del país o del mundo. Seguime en Instagram. Estoy en arroba Héctor Locutor Ok. Quiero saber si estás ahí siguiéndonos. Hola, Pri Nair. Arroba Héctor Locutor Ok. Empezá a seguirme ahora en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Ya empieza el programa. Arroba Héctor Locutor Ok. Señoras y señores. Se viene un programa fuerte. Y voy a romper el hielo contándote y mostrándote una historia. El otro día estuve en un lugar. No te voy a contar dónde. En un edificio antiguo que está en el barrio de Floresta. El otro día estuve en un edificio antiguo del barrio de Floresta. Ahora, cuando llegué circunstancialmente a ese lugar, el guardia de seguridad me reconoció y me dijo, yo te tengo que contar las historias paranormales de este lugar. Que le digo, son muchas, son varias Héctor. En este lugar hay varios fantasmas. Me dijo este guardia de seguridad de un edificio de Floresta, que no te voy a decir cuál es. Un lugar conocido. Este hombre me empieza a relatar la historia. Y yo le digo, para, para, porque qué mejor que la gente te escuche a vos en primera persona contando esto. Saqué mi teléfono, abrí el grabador de voz y vas a escuchar en primera persona las historias paranormales de un lugar en Floresta que de noche tiene espectros. Contado por el guardia de seguridad. Subí el volumen. Bueno, estoy en un lugar, no les voy a decir cuál es, porque vamos a preservar la identidad de la persona que nos va a hablar y del lugar en el que estoy. Un lugar, un edificio en Floresta. Y estoy con una de las personas que hace seguridad en ese edificio. Ningún otro dato les puedo dar, pero un edificio que tiene fenómenos paranormales. ¿Es así? Sí. Yo cuando llegué a este lugar, vine a trabajar acá y me dijeron la gente si se va a quedar solo. Yo le dije que sí. Entonces me dice, se va a quedar entonces con el fantasma de los pasillos. Y yo pensé que me estaban cargando. Y pasado un tiempo, lo que ellos me contaban, que se decían que se escuchaban ruidos, que rechinaban las cosas. Bueno, lo fui comprobando de a poco. Y en una de esas noches, andaba caminando yo por los pasillos y escuché un ruido. Y no sabía qué era. Empiezo a mirar, a mirar. Y se había caído un cuadro. Y yo digo, ¿cómo se pudo haber caído el cuadro? ¿Vos estabas solo en el horario? O sea, no había nadie más, ninguna otra persona en el lugar. Nadie, yo solo. Y se cayó el cuadro. Entonces me fijo por las cámaras y antes de ver por las cámaras, miro el cuadro que lo había encontrado donde cayó. Digo, ¿cómo se pudo haber caído si no hay nadie? Estoy yo solo. Y estuvo tantos días colgado y se cae a las dos de la mañana, dos y media. Bueno, lo vi en el suelo. Lo puse en una mesa. ¿Te acordás qué era el cuadro? ¿Qué motivo tenía el cuadro? No, era un cuadro sencillo. Lo colgaron por colgarlo. Y lo levanté y lo puse en la mesa. En una mesita. Y me fijé en las cámaras. Enfoqué dónde está el cuadro. Bueno, lo puse en la cámara rápido y cayó el cuadro. Nadie lo tocó. Nadie se acercó. Pero el cuadro cayó. ¿Quién lo hizo caer? No lo sé. Después, otra vez, estaba más adelante del edificio, cerca de la entrada, con otra persona, compañera de trabajo, que lo habían mandado conmigo. Bueno. Estábamos los dos conversando para pasar el tiempo. Y se escuchó una taza que se revolvió una cucharita. Como si fuera que están endulzando un té o un café. Pero no había nadie. Estábamos nosotros dos. Y yo le digo, ¿escuchaste eso? Sí. Y él me dice, parece que es allá. No, le digo, es allá, más adelante. Me levanto. Le digo, no, no, no hay ni una taza acá, ni una cucharita con taza. Pero vos escuchaste el ruido. Y él me dice que sí. Le digo, menos mal que estás vos conmigo si no me van a decir que estoy loco, que estoy inventando. Me voy al otro sector. No hay ni una taza con una cucharita, nada. Y me voy a otro lugar también. Y, bueno, y se escuchó clarito. ¿Qué fue? No lo sé. Después, otro día, un mueble, se escuchaba el mueble, adentro del mueble, un golpe. Como si hubiera alguien que quería salir. Claro, como si hubiera que estaba alguien adentro. Y lo abro al mueble, digo, no, no hay nada. Y lo empujo al mueble porque, digo, por ahí se mueve solo con el retumbar de los vehículos del asfalto. No, es pesado, no se mueve. Lo golpeo yo con mi mano a ver si el sonido igual, nada que ver. Bueno, pasan unas horas y así varias noches se escuchaba el golpe. Y siempre dije, ¿qué será ese golpe? Y, y esparándome yo al lado del mueble también se sentía el golpe. Pero, no había nada adentro. ¿Qué fue? Nunca lo supe. Pero a vos te advirtieron el día que empezaste a laburar en el lugar que había un fantasma. Claro, había un fantasma. Yo pensé que me cargaban. Después, en otro sector, la luz se prendió sola. Yo la apagué. Las luces que están demás yo las apago. Y se veó por la cámara y yo dije, pero si yo apagué las luces. Y estaba yo solo ese día. Y voy y la luz prendía. No puede ser. Miro por la cámara y dejo en el lugar donde enfoque la cámara y en ese sector que se prendió la luz. Y de repente se iluminó ahí en la cámara. se prendió sola. Sola, sola. Después del techo había un agujero. Se cayó un palo. Digo, ¿cómo puede haberse caído este palo? Y me fijo en la cámara otra vez. El palo parece como que lo empujaron y para que caiga abajo en el suelo. Y cayó. Yo lo vi por la cámara por la repetición. Como que lo empujaron. Y bueno, después, como tengo mi supervisor que me viene a supervisar, yo a veces estoy muy cansado. Y bueno, yo dije, lo que está acá, ya que estamos los dos acá viviendo, trabajando yo y eso es lo que está acá. Bueno, si viene mi supervisor, avísame. yo lo dije como en broma. Claro, al espíritu. Al espíritu, se lo dije, como en broma. Entonces me recliné contra la silla y escucho en el oído del lado derecho que me dice, ahí viene. Uy, Dios. Y en eso que cabeció fuerte, digamos, era 30 minutos, pero pesadamente. y bueno, y escucho otra vez que me dice, ahí viene. Y me acordé lo que yo había pedido al espíritu. Entonces me incorporo bien en la silla y veo el móvil que está afuera. Dios. Me avisó. Dios. Y dije, ¿no te da miedo? No, no, ya no. Y después, bueno, otra vez, estaba así muy cansado y le digo, si viene el supervisor, avísame otra vez. Bueno, estaba tan cansado, pero peor que otras veces. Veníamos sin franco y me dice de vuelta, está viniendo. Y yo seguía cansado, todavía muy pesado. Me dice otra vez, está viniendo, está viniendo. Y suena el teléfono. Me dice el operador, el supervisor está en la puerta. Ya estaba ahí. Y yo dije, ¿por qué no le hice caso como la otra vez? Y bueno, abro la puerta y me miro al supervisor, pero no, nada. Dios mío. Y bueno. Mira todas las experiencias que tenés. Sí, no, y después, los ruidos. una noche sí tuve miedo. ¿Por qué? Yo sentí como un miedo, como que alguien me seguía, no sé, algo que yo no conocía, aparte del espíritu ese que decían que estaba, que yo le había dicho que me avise, pero había algo que yo no conocía, como que no lo percibí nunca. Que tal vez no era ese mismo espíritu. Podría haber sido, que no era. Y iba a ir al baño y no me animé, tuve miedo. Esperé que sea a las cinco de la mañana. ¿Por qué esperaste a las cinco? Porque ya aclaraba un poquito, era verano. Y no sé, había más movimiento, esto ante la pandemia, ¿no? Claro, claro. Y después, pasó el miedo ese, después se siguieron escuchando sonidos, ruidos, golpes, como pasos, y una noche, vi algo color gris, como yo dije esa noche, entre mí, algo color gris, no humano. ¿Dónde lo viste? En uno de los pasillos. ¿Caminando, escondiéndose, ¿qué viste? Cruzándose. Y yo dije, entre mí, vi algo no humano, color gris. Y pasó. Bueno, pasó un tiempo, se calmó todo, después volvieron de vuelta los sonidos y los avisos que me avisaban a mí, que ahí viene, bueno. Entonces, un día dije yo, espíritu, y yo le dije, estás acá adentro, hace mucho tiempo se ve, los que estaban antes con vos, ya se fueron, y los que vinieron después, también se fueron, no hay nadie, estamos yo y vos. y yo, como si fuera una película, le dije, ve, y apunté con mi mano hacia la puerta y le dije, ve, sos libre, ya no hay nada acá, no hay nada que hacer y los que van a venir van a cumplir otras funciones las que vos no estás acostumbrado a ver. Ve, sé libre. y le apunté la puerta y yo sentí como un viento que pasó por al lado mío, como que atravesó mi cuerpo y nunca más se volvieron a escuchar los ruidos. y pasado un tiempo yo dije, lo liberé. Puede ser, ¿eh? Lo dejé ir. Se ve que nadie lo dejaba ir. Claro. Todos lo tenían con que hay un fantasma, que hay un espíritu y con eso lo tenían acá y yo parece que le dije las palabras que él quería escuchar y le dije, ve, sé libre. No hay nadie y los que vienen después nada que ver con lo que estás acostumbrado a ver. Y se fue. Y se fue. Che, gracias por las historias. Muy buenas. Gracias. De nada. Pasó. Pasó. Bueno, ahí estaba el audio de este... No voy a revelar quién es quien me estaba contando esta historia, pero es un guardia de seguridad de un lugar. Nada más, te puedo contar. Pero todo lo que relataba es real. Se tomó todo el tiempo del mundo para contar cómo convive con fantasmas. Cualquier comentario, numeral Dólar Paranormal. Numeral Dólar Paranormal. Señoras y señores, bienvenida. May, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar de una historia de una película que creo que no es la primera vez que la traemos aquí a la mesa de la trasnoche paranormal, pero como dice Mirta, el público se arranueva, querido. Así que hoy vamos a hablar de una historia, de una película que cuenta una historia bastante particular. Se proyectó hace 40 años esta película. Fue prohibida, fue censurada, fue investigada. Su director terminó preso y la verdad es que le trajo muchos dolores de cabeza, pero eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista artístico logró su cometido este director italiano que inventó una historia que la grabó, que le hizo creer al público en cierta manera o por lo menos generó la duda de si era verdad o mentira a esta historia. Le puso Holocausto Caníbal y en los años 80 se estrenó en Italia. Bueno, probablemente del otro lado haya algunos que hayan visto esta película, algunos valientes, voy a decir, porque de verdad yo la intenté ver y no pude. Es muy cruel, muy fuerte y de verdad es que tiene un detrás bastante interesante para analizar. Desde el punto de vista artístico cumplió el cometido de generar revuelo en la sociedad porque de verdad es lo que hizo. Apenas se estrenó fue prohibida 10 días después. La prohibieron en Italia y su director terminó preso. Cuatro meses preso porque hasta que la justicia pudo corroborar que no eran verdad las muertes que se mostraban en esa película todo era dudas y no podían creer si había sido una estrategia de marketing, si eran imágenes reales lo que estaba sucediendo. Bueno, todo se esclareció después pero ciertamente en el momento todo era confusión. Si viste la peli obviamente ya en el hashtag Dólar Paranormal contanos qué te pareció. Vayan si quieren calentando motores y adjuntando fotos. Yo no lo voy a hacer porque son muy fuertes. Si ustedes se la bancan como comunidad y quieren adelante. Nosotros no censuramos nada en Twitter. Ustedes son los dueños del hashtag. Una vez que lo largamos al aire ya está. Es de ustedes. Así que con el hashtag Dólar Paranormal si quieren busquen Holocausto Caníbal y van a encontrar imágenes que son fuertes. Son ficción, pero son fuertes. Y si querés podés contarnos también al 11 27 84 107 3 y fuiste lo suficientemente valiente como para verla y qué es lo que sabes de esta historia que en un ratito nada más te vamos a estar contando acá en la trasnoche paranormal. Súper noche de lunes. Estamos completamente en vivo y hoy usamos si se van a reír numeral Dólar Paranormal Paranormal. Numeral Dólar Paranormal. Si hay un adjetivo para definir al dólar del que tanto se habla en estos días es este. Dólar Paranormal. Obviamente lo hacemos para que cuando lo vean como tendencia se sumen otros y conozcan el programa. ¿No? Numeral Dólar Paranormal. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis es mago blanco es escritor es conferencista y hoy vuelve para abrir en esta noche de lunes 19 de octubre el consultorio. ¿El consultorio de quién? El consultorio del maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen lunes. Muy buen lunes, muy buen lunes, buena semana tengamos. Así que, bueno, aquí estoy a disposición como habíamos prometido. ¿Compartís que el adjetivo paranormal para referirse al dólar es el más adecuado y el que nadie usa? Sí, además comparto que sos muy, muy hábil para hacer que la gente se sienta atraída porque cuando empiecen a ver este hashtag ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué paranormal? Bueno, y nos van a escuchar a nosotros. Sí, todo vale, todo vale. Servirá de elección. Exactamente, exactamente. ¿Cómo sirve de elección también en este caso? Hoy abrimos el consultorio, pero digo, ¿sirve el animarse a hacer la pregunta? Porque hay un proceso, no sé, vos me vas a dar tu punto de vista personal, profesional, pero yo te planteo esta pregunta. ¿Hay un proceso de interrogante que uno transita, ¿no? Desde el momento en que tiene una duda o que se le genera una pregunta hasta que efectivamente le pone palabras y la efectúa, en este caso a vos, ¿no? Digo, pero hay todo un proceso íntimo, por eso valoramos tanto a cada uno de los oyentes que manda el material y el mensaje, ¿no? Hay un proceso íntimo donde primero la pregunta te la haces a vos mismo, no hay respuesta y la empezás a querer generar para afuera y ahí, digo, en este proceso habrá gente que la pregunta muere en ellos y nunca se animan a dar el paso y otros que sí se animan a volcarla y no solamente a volcársela a un otro en privado sino que, y por eso hay que agradecerles, animarse en ese proceso a volcar la pregunta de un tema tan íntimo en público por radio donde escuchan miles de personas, digo, el animarse a hacer la pregunta ya es un valor agregado, ya es un casillero ganado, para mí ya es un mérito, no sé qué te pasa a vos en este proceso de la duda que todos tenemos, Antonio. Bueno, pero esto está bien explicado por la psicología y algunos condicionamientos psicosociales, fíjate que a mí me ocurre, sobre todo cuando me mandan algún mensaje privado, que comienzan diciendo, usted va a pensar que yo estoy loco o estoy loca, coma, pero, pero, si le están escribiendo al parapsicólogo, al investigador de ovnis, al esoterista, a todo lo que vos decís, pero es obvio que lo que menos se me va a ocurrir a mí es que la persona esté loca porque me diga soñé tal cosa o vi tal otra, sin embargo, aún sabiendo que se están dirigiendo a alguien que se dedica profesionalmente a esto, fíjate la aprehensión que hay en abrir el paraguas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no es una consulta a un arquitecto para ver de qué color convendría pintar las habitaciones para que parezcan más claras y grandes, son temas paranormales y estos temas paranormales durante mucho tiempo en el imaginario popular estuvieron como cosas prohibidas, como cosas de las que no hay que hablar, como cosas que podían ser temas demoníacos, ¿cuántas veces a nuestros padres o abuelos les hemos escuchado antes hablando de esas cosas? y como al revés, tal como vos lo señalabas, lo importante, es tan importante darse cuenta que uno necesita de otros para poder esclarecer cosas, entonces, primero eso, tener claro el necesito, segundo, trasladar la inquietud a la persona adecuada, por eso recién dije lo del arquitecto, yo no sabría responder sobre temas arquitectónicos, no sabría explicar cómo arreglar un cortocircuito, al contrario, les garantizo que les dejo el edificio entero sin electricidad, pero seguro, claro, ahora, de estas tres, cuatro cosas que me formé, para esto estoy yo, para el otro está aquel, pero requiere, como vos bien lo dijiste, tomar una decisión, y esa decisión en estos temas esotéricos, paranormales, realmente exige un esfuerzo, y tal como vos lo dijiste, voy a usar tu mismo término, es muy meritorio quien lo puede hacer, más allá de si después yo tengo la respuesta para dársela o no, pero hice el intento, bueno, ya sé que la acera llega hasta acá, si no me conformo buscaré otra persona, pero en esa búsqueda es la que te produce bienestar, la claridad, la búsqueda. Pero además hay un depósito de confianza en la persona que se la pregunta, que me parece que también está buenísimo porque justamente es lo que escasea en la vida cotidiana, fíjate, para cualquier otro tema, justamente escasea el depositar confianza en un otro, a quien le voy a contar algo muy íntimo, porque acá no estamos hablando de, a ver, todas las dudas son importantes para el que las tiene, pero digo, no estamos hablando de qué hago, me hago el dobladillo o me pongo pantalones cortos, estamos preguntando algo y están hablando de situaciones de vida, de familiares, fallecidos, digo, quizá, como mucha gente también me lo hace saber, lo manifiestan diciendo, esto yo no se lo conté a nadie, ni mis seres queridos más cercanos saben de esto, y lo están contando en radio, lo están preguntando a vos, pero lo están contando en radio donde participan unos miles de otros oídos que también están escuchando, ¿no? Sí, 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 bueno, eso en realidad demuestra que lo que vos estás logrando con el programa es muy valioso, es eso que acabas de decir, confianza, porque además, fíjate que surge la pregunta, lo que sea, yo voy a dar la respuesta, vos me dejás extenderme, hay veces que he estado 15 minutos dando una respuesta, bueno, es la única manera, porque si el tema es delicado tenemos que ponerlo como corresponde, lo que ocurre en los medios de comunicación masiva, sea en la radio, sea en la televisión, es que cuando vos llevas un minuto y medio dando una respuesta, ya hubo algunos de los panelistas que suelen ser todos opinólogos, este, sí, y ya te interrumpieron, y no, pero no sé, pero déjeme terminar de poner, claro, no, pero ya, ya, ya es otro opinólogo, el mismo que ayer hablaba, este, del dólar, del hundimiento del Titanic, este, de la construcción de puentes en Tartagal, cualquier cosa, porque saben de todo, es el mismo que me interrumpe, yo no sé, era tal otra cosa, pero contéstenselo a usted, la gente, la gente se da cuenta de eso, y entonces no tiene confianza, es así, y acá no tengo eco, en cambio, acá en tu programa, ese eco está, cada uno de los columnistas tenemos el tiempo que necesitamos para responder, y el oyente, entonces, entiende que es confiable el programa, para mí la explicación es esa. Bueno, yo te quiero agradecer a vos y a cada uno de los que está del otro lado, porque hay muchas preguntas que vamos a empezar a responder en un ratito nada más, cuando abramos el consultorio, recuerden, usamos numeral dólar paranormal, numeral dólar paranormal, y te invito a dar las redes, Antonio, para que ya se conecten con vos. Con todo gusto, mi página en Facebook es Antonio Laceras, en Twitter, arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio, en Instagram, figuro como a Laceras 1, a Laceras con el número 1 al final, y mi página web, que es donde van a encontrar materiales de mis investigaciones, más datos para comunicarse conmigo, es www.antonio laseras.com. Sí, señor, volvemos en unos instantes, ¿qué te parece? Me parece muy bien, yo me quedo escuchando el programa. Muy bien, aprovechen el tiempo para seguir mandando sus preguntas, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, por Twitter, numeral dólar paranormal. No pegamos un ojo, no pegamos un ojo, no pegamos un ojo, no pegamos un ojo, hoy no pegamos un ojo, qué miedito. Tras noche paranormal, más. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, de 9 a 12 de la noche, la noche night. Hola Héctor, querido, que quiero suscribir, la noche night. Hola, están de Villa Doménico, Bellanera. Noche night. Adrián de Rosario, te saluda, vamos Bebana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El hipógnos paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandamos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. ¿Cómo estás Héctor? Mi nombre es Ariel Cano, soy de Rosario. Y bueno, me animo a contarte algo que ocurrió hace un par de años. Algo que no me ha marcado porque no soy una persona que me sobrepaso por esas cosas, pero generalmente trato de evadirlas para no generar una falta de energía porque muchas veces me he quedado sin energía por esas cosas. En el 2015 yo tuve un problema que se me cortó el tendón de Aquiles. Entonces, me operaron cuatro veces. Ya antes de la cuarta vez de la operación recurro a una señora que me dicen que curaba los nervios y esas cosas. Fuimos con mi señora, los dos, y la mujer me dice, mira Ariel, ella no me conocía, era la primera vez que me vi en su vida, jamás había tenido un contacto conmigo. Me dice, mira Ariel, lo de la pierna se te va a curar, eso olvídate, pero mira, hay algo que te pasó a vos y me agarra escalofrío y dice, mira cómo se me para la piel, que fue hace un par de años cuando viajaste a Paraná o a un lugar y vos estabas sentado y estabas sentado en ese colectivo y la persona que estaba ahí al lado tuyo no te quería dar el asiento y te quedaste congelado enfrente de esa persona. Y esta persona no te quería dar el asiento, Ariel, y no te lo quería dar. Y lo que tenías ahí enfrente no era bueno, Ariel. Entonces yo la miré a mi señora y la volví a mirar a la mujer y le dije, no, en realidad yo vi una persona poseída. Esto lo sabía solamente mis hijos y mi señora. Ahí mi señora fue cuando abrió los ojos y dijo, no, a ver, esto era verdad lo que nos contó él. En el 2011 yo voy a Santa Fe a una capacitación de Musimundo, las capacitaciones hacían toda en Santa Fe y estábamos a la noche en una habitación con una persona de Córdoba y otra persona de Villa Constitución. El muchacho este de Villa Constitución se acuesta, se duerme y yo quedo sentado frente a frente con el muchacho de Córdoba. Empezamos a hablar de ovnis y una cosa y la otra y en un momento esta persona, yo siempre me siento de canastita, digamos, esa es mi forma. Y en un momento esta persona empieza a mover el cuello de un lado para el otro y se le transforma la cara. Le aparece una cara roja, yo sinceramente cuando lo veo bajo la vista e instantáneamente empiezo a rezar al Padre Nuestro. Y Padre Nuestro, y Padre Nuestro, y Padre Nuestro porque yo me había dado cuenta que enfrente tenía un demonio. Y esta persona con otra voz, diferente inclusive, me dice yo estoy acá porque vine a buscarte, yo te necesito a mi lado y quiero que vos estés conmigo, yo no estoy acá porque quiero, solamente estoy porque te quiero a vos. Y yo sentía latigazos en la espalda, pero no latigazos para matarme ni para lastimarme, sino para corregirme, como cuando uno le pega a alguien con una varita como diciendo ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? En ese momento yo sentía los latigazos, no podía mirarlo en la cara, trataba de levantar la vista y lo miraba y solamente rezaba al Padre Nuestro. Fueron 15 segundos de mi vida en los cuales estaba petrificado, no tenía miedo porque era como que yo lo tenía a Dios presente cubriéndome porque esta persona solamente movía la cara y se le transformó la cara, no el cuerpo, yo sabía que no me iba a tocar pero sentía latigazos en la espalda. Esta persona empezó a mover de nuevo la cabeza y dice ¡Qué sueño que tengo! Chao, me voy a dormir y se acostó y me dejó ahí tirado y yo no pude dormir en toda la noche. No fue la primera vez que me ocurre una cosa de esas. No me siento privilegiado o nada, lo que sí quizá lo entendí porque yo cada vez que me entero o veo o veo que una persona tiene cáncer rezo muchísimo y generalmente esa persona se cura. Yo creo que viene por ese lado porque esta persona cuando estaba poseída me quería de una forma especial y yo sinceramente no sabía por qué porque no me creo nada nada especial. Soy una persona común y corriente que en la vida ha sufrido un montón de cosas y que recién ahora a esta edad quizá tenga el sueño de cumplir algo pero ejemplo puedo entrar a una casa y puedo ver fantasmas o gente pasando por ahí o una energía muy fuerte posesiva y yo sinceramente me tengo que retirar porque no me afecta pero lo detecto. gracias por tu tiempo y sinceramente a partir de ese relato que esta mujer me dijo mira Ariel esto te va a seguir toda la vida lamentablemente te va a seguir toda la vida porque te absorbe y lo que se te presentó enfrente dijo y mi señora me miró en ese momento y me creyó realmente lo que yo le había contado te quiero mucho danos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres usamos numeral dólar paranormal si estás ahí usamos el hashtag numeral dólar paranormal ese es el hashtag de esta noche numeral dólar paranormal si quieres mandar tu historia once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres historias reales hola Héctor hola May hola Bebaneros ¿cómo están? les quería contar lo que me pasó el día que estaba escuchando lo que pasaba en esa casa con la con la Speedbox bueno yo estaba en mi habitación acostada que siempre escucho bueno a veces si escucho la radio así acostada con los auriculares y eh mientras estaba escuchando la radio en un momento determinado siento que me golpe o sea se sienten cuatro golpes no voy a olvidar más cuatro golpes se siente tac 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 en la pared y eh les cuento que del otro lado o sea en la la pared o sea en al lado tengo otra habitación está vacía o sea no 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 hay forma de que alguien o sea me haya podido golpear la pared y bueno sentí esos cuatro esos ruidos en la pared y se subió el volumen de la radio sola al punto tal que me llegó a aturdir que me saqué los auriculares asustada perdón por la palabra pero del cagazo eh porque no entendí la situación o sea obviamente siempre lo escucho en un volumen normal que sigo escuchando igual eh lo que hay en el en mi entorno pero no obviamente de que se me suba un volumen tal que que me llegue a aturdir que me saqué los auriculares super asustada o sea miren ya lo cuento y me agarro un poco de cagazo eh yo viví muchas situaciones paranormales en muchos lados me pasa con frecuencia pero esa ese día tuve una sensación muy muy fea eh yo lo asocio a que está vinculado con esa casa eh somos almas sí eh y es muy probable que que en esa casa haya quedado el espíritu o sea de alguien que en algún momento estuvo encarnado no no me no me no tengo duda de eso habrá que ver si específicamente está en un objeto en la casa en sí si hay muchos que me dé esa sensación que sí porque no soy muy perceptiva y nunca sentí algo así como que fue fuerte fue fue feo me han pasado cosas igual paranormales inclusive en mi casa pero bueno en un punto a veces yo ya lo naturalizo pero nunca no no me pasó sentir algo así eh que realmente me asusté como que sentí una energía muy fuerte fea y yo lo asocio a eso porque no 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 tiene una explicación o sea que de golpe se me subió el el volumen de o sea del del teléfono porque lo escucho a través del teléfono que a un nivel que me llegó a aturdir y que que bueno que me asusté me asusté bastante sigan investigando en esa casa en esa casa hay algo y hay que limpiarla si hay que hacer todo un proceso para limpiarla energéticamente que que se puede volver a armonizar los los lugares y y los objetos es muy probable que digamos que haya un grupo de espíritus para mí que que sí que es que es probable así que bueno chicos les mando un beso enorme y sigan investigando porque ahora quiero saber que que es lo que lo que pasa ahí igual les digo tienen que o sea tiene que ir a alguien que sepa hacer este tipo de de limpiezas energéticas que se lo llaman para que el lugar vuelva a estar armonizado que eso es lo que lo que falta y por ende es muy probable que también las personas que habitan ese lugar también tengan alguna digamos que no estén armonizados o sea que no estén tan bien equilibrados porque es una vibración que es es fea es fea chicos pero bueno beso enorme un beso hubo mucha repercusión del zoom del otro día con los inspectores mañana martes volvemos mañana volvemos con los inspectores paranormales a hacer otro zoom en vivo y veremos que ocurre si vos viviste alguna experiencia similar y querés contarla numeral dólar paranormal hoy en twitter numeral dólar paranormal y si querés mandar un audio 11 27 84 107 3 11 hay más historias día más o menos 7 8 años en el campo de mis tíos de mis tíos o sea hace las tardes así de verano de calor se escuchaba mucho hablar del tema del bombero así del hombre de las cadenas todas las tardes cuando estábamos por acostarnos también la siesta yo escuchaba como un silbido detrás mío que me venía persiguiendo o sea para todos lados donde yo iba me venía persiguiendo eso yo solamente lo escuchaba yo y mis tíos los que estaban ahí y mi tío decía que había un rumor de que todas las tardes había un hombre que aparecía todas las tardes al mediodía tipo una especie de duende así una especie de monstruo y una tarde cuando estábamos me acuerdo afuera en el auto estábamos durmiendo la siesta en el auto yo con mi tía el auto se empezó a mover a mover de una forma extraña que yo la tuve que despertar a mi tía porque yo me asusté yo dije estoy mareada no, no puede ser el auto se empezó a socorrer de una forma una manera de tal y cuando salí a ver afuera no había nada se sentía como que había alguien que raspaba así las puertas del auto y que chiflaba constantemente pero me perseguía a mí y bueno después cuando nos fuimos que no íbamos de vacaciones una noche nos desapareció totalmente solamente quedó en mi memoria o sea que esa presencia estaba en esa propiedad solamente en la casa de mis tíos pero hasta el día de hoy no puedo entender por qué me seguía a mí ese espíritu ese duende esa especie de fantasma que decían que aparecía a las tardes y en esa época era todo campo todo selva y ahora hicieron toda una avenida pero jamás me lo voy a sacar de mi memoria que que ese esa especie ese duende ñomo me perseguía a mí para todos lados no me dejaba en paz y todavía no me lo puedo sacar de la memoria bueno está muy buena la radio buenas noches mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 1127 84 107 3 hola Héctor esta es una historia que le pasó a mi hermano soy Georgina de Córdoba él estaba una noche chateando con gente de donde no sé se había hecho tarde las conversaciones llevaron para lo paranormal la cuestión es que entre en un chat con un muchacho donde el loco este le dice que le iba a hacer una oración y que se iba a sentir mal a lo que mi hermano se le ríe empieza a hacer la oración el vago todo en voz bajita y mi hermano efectivamente se empezó a sentir mal yo no sé si jugaban con las energías o qué pero se empezó a sentir mal le faltaba el aire se le inmovilizó el cuerpo no podía retirarlo sacarlo del chat así que dice que es como que no lo sentía algo que lo apretaba de la garganta vaya a saber si fue tal vez enérgico como fue la cuestión pero pudo hacerlo se pudo salir de ese chat y para pasar ese estado tuvo que llamar a un amigo para hablar un rato y que se le pase pero sí quedó bastante mal bueno saludos esta noche esta noche no se duerme hoy hoy la noche night es es noche paranormal paranormal con Héctor Rossi y Bayo Altorelli noche paranormal corría el año 1979 un director italiano llamado Ruggero Deodato filmó una película que iba a quedar en la historia holocausto caníbal o en inglés caníbal holocausto el tema era su obsesión era la segunda película después de mundo caníbal y mundo salvaje que grabó en 1976 la verdad es que Deodato era un director de películas clase B bastante mediocres bizarras y nunca se imaginó que esta película iba a pasar a ser objeto de culto como lo fue como lo es mejor dicho ¿no? pero ¿qué es holocausto caníbal? holocausto caníbal es una película que cuenta la historia de cuatro periodistas que viajan al corazón del Amazonas a una zona que se llama Infierno Verde el objetivo de la visita de estos periodistas era documentar unas tribus locales que practicaban el canibalismo justamente pero claro la desaparición de los periodistas lleva a que dos meses después un grupo de rescate a cargo de un antropólogo llamado Harold Monroe se ha enviado al lugar para averiguar bueno qué les había pasado a estos periodistas que habían desaparecido yendo a cubrir esta nota esta noticia el antropólogo de alguna manera logra conquistar el corazón de la tribu y los Yanomani le entregan unos videos que esos mismos cuatro periodistas habían grabado en la selva cuando estos antropólogos ven el contenido de las cintas se enteran que los cuatro periodistas estaban muertos pero estaban muertos de una forma brutal habían sido devorados obviamente por los caníbales Monroe horrorizado se topa con un problema el canal de televisión que manda estos cuatro periodistas decide emitir el video en la cadena de noticias para la que trabajaban estos periodistas cuando se estrenó esta película hola que tal Héctor soy Ismael de Rosario recién me acaba de pasar algo muy muy raro la verdad que no sé cómo explicarlo bien estaba acostado me me desperté me levanté de la cama y bajé a mi casa pero el tema no fue lo que hice sino cómo pasó yo no yo estaba consciente de que estaba despierto pero yo podía es raro como si no sé si alguna vez jugaste algún videojuego algo por el estilo cuando vos te pones en modo espectador vos podés ver todo alrededor del personaje bueno mi cuerpo se movía hacia adelante yo podía ver atrás bajaba la escalera y yo estaba mirando para atrás podía ver para atrás volteaba pero mi cuerpo no se movía en ningún momento yo podía ver todo mi alrededor bajé y más tomé un vaso de agua mi vieja se despertó me preguntó qué hacía y y le respondí le respondí y hasta inclusive le pedí un té odio el té no me gusta lo siento me genera me da asco porque cuando era chico me daban té para cuando estaba enfermo y la verdad que me da asco sinceramente hoy en día no te tomo un té ni por orden de un juez y mi vieja me decía ¿estás bien? sí quiero un té con leche y eso es lo peor o sea no consumo no soy de consumir lácteos salvo yogur esas cosas pero leche no es raro que consume hasta que en un momento me senté y mi vieja como que me zamarré y cuando reaccioné y pude pude volver en sí digamos pero no sé es extraño porque yo caminaba y yo no sentía el cuerpo es como que que yo veía lo que mi cuerpo mismo estaba haciendo mi cuerpo yo hablaba pero yo no quería hablar yo no tenía yo no es raro es raro explicarlo porque nunca nunca había visto nunca había sentido algo nunca había sentido algo así nunca me había pasado algo así es extraño de explicar mi cuerpo se movía sin yo estar pensando en moverme o o hablaba y yo no tenía intenciones de hablar no 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 quería hablar y mi cuerpo respondía solo la verdad que es algo muy muy raro muy raro tras noche paranormal como algo muy raro lo que acaba de pasar en el estudio uno puede buscarle explicaciones técnicas vamos a decir que hay una tormenta en buenos aires en algunos lugares llueve más que en otros pero eso puede alterar la parte eléctrica bueno se acaba de apagar la consola o sea quedó la computadora al aire por eso pudimos ponerse audio de oyente porque la computadora seguía saliendo al aire pero se apagó la consola y la consola tiene una fuente de alimentación a los micrófonos los micrófonos se alimentan de una manera que se llama phantom que es la alimentación de los micrófonos bueno al apagarse la consola se apagó la electricidad de los micrófonos y salimos del aire por eso se interrumpió el relato claro pero sigue al aire la música muy extraño podemos entender que fue un pequeño que bajó un poco la tensión y no lo advertimos y se apagó la consola bueno ahora la reiniciamos y encendió pero muy raro si si la verdad muy raro y bueno quedamos en medio del relato estábamos hablando de holocausto caníbal y podemos decir bueno quizás esta película tiene asociado algún tiene asociados eventos paranormales la verdad no lo sabemos contanos vos si si alguna vez escuchaste algo similar respecto a esta película al 11 27 84 107 3 mientras yo te sigo contando porque estábamos hablando de la historia de esta película creada por un director italiano que cuenta la historia de algunos periodistas cuatro que van viajan hasta el amazonas a capturar imágenes sobre la vida de un grupo de aborígenes caníbales no claro dentro de la misma película también hay un antropólogo que va en busca de estos periodistas que habían desaparecido y de alguna manera se hace amigo de estos caníbales estos caníbales le entregan el video y él ahí descubre que estaban muertos y que habían sido devorados por esta tribu de caníbales ahí habíamos quedado con el relato lo que venía a continuación tiene que ver con el estreno de la película ¿no? porque la película se estrenó en Italia y fue un escándalo total fue un escándalo total imagínense casi los años 80 1979 estamos hablando un divo como Sergio Leone director renombrado en ese momento del cine western o el espagueti en el que estaba muy inspirado por ejemplo algunas películas de este gran director Quentin Tarantino le mandó una carta a Deodato y le puso querido Ruggiero que película la tuya todo parece tan real que creo que te vas a meter en varios problemas pero a este otro director aclamado no fue el único que le pareció que las imágenes de la película eran reales la verdad es que esto generó escándalo porque el estreno fue en Milán el 7 de febrero de 1980 y el 17 de febrero o sea 10 días después del estreno la justicia prohibió la película en todo el país la mesa estaba servida para Deodato buscó que su película provocara horror y polémica y la verdad es que lo logró pero claro comenzaron las versiones las versiones más fuertes decían que estos cuatro periodistas habían perdido realmente la vida en la selva amazónica y que estos videos estaban algo pasa algo pasa tremendo ¿no? algo pasa que no quiere que yo cuente esta historia porque ahora la tos no me deja seguir pero bueno de repente empezaron a ver versiones que decían que estos periodistas realmente estaban muertos que todo lo que se había grabado en el holocausto caníbal era real y había motivos para creerlo porque a ver el estilo de filmación era de falso documental con cámara en mano podemos decir que fue un fue una especie de en nuestro tiempo lo podríamos asemejar a la película el proyecto Blair Witch ¿se acuerdan? cuando hicieron una publicidad contando que iban a estrenar una película tomada o en realidad hecha con imágenes tomadas de cámaras en mano de cuatro chicos que se perdían en el bosque la lógica es la misma probablemente quienes crearon el proyecto Blair Witch se hayan inspirado en esta película porque el marketing detrás de la película es el mismo ¿no? ¿qué pasó? los efectos de la película fueron tan reales que hasta una revista la famosa Interview de España publicó una nota larguísima de un periodista llamado Vicente Gracia en la que decía que todo lo que habían filmado era real él lo aseguraba en su nota decía que estos cuatro periodistas norteamericanos habían sido devorados literalmente y que una indígena había sido violada y empalada que es una de las imágenes más fuertes que puedes encontrar en la web sobre esta película el de una indígena empalada es muy fuerte más allá de que sea un muñeco y este hecho adrede sinceramente es muy difícil de ver esa imagen los propios periodistas también aseguraba en esta nota el periodista español habían exterminado a una pequeña tribu de indígenas incendiando sus chozas para darle más realismo al documental que habían filmado bueno imagínense el bolonqui alrededor de esta película que para la época era impensado tipo una película documental donde las imágenes parecían tan reales que la gente creyó realmente que lo eran Deodato había logrado su objetivo lo que pasa es que se le vino toda la justicia en contra y se le vinieron investigaciones y prohibieron su película bueno podemos decir que como hecho artístico logró su cometido y este hombre era un genio de la intriga porque ustedes fíjense yo recién les hablaba de la película Blair Witch Project en la película el proyecto de Blair Witch nosotros vimos durante semanas antes del estreno algunos folletos que hablaban de la historia detrás de esta película de la historia de estos chicos que habían ido a un bosque se perdían no encontraban la salida y ese era un bosque supuestamente embrujado y tomado por la bruja de Blair bueno en esta película Deodato lo que hizo fue firmar un contrato con estos periodistas los periodistas que supuestamente iban a ser de periodistas en la película estaban actuando firmó un contrato con ellos y les dijo o sea la única línea que tenía el contrato era no se puede aparecer en público hasta un año después del estreno de la película ¿qué quiere decir esto? que Deodato en realidad ya sabía lo que iba a generar la película y de alguna manera estaba buscando este efecto y quería que todo el mundo pensara que los periodistas estaban muertos sino porque otro motivo les iba a hacer firmar un contrato donde dijera que no podían aparecer por un año algunos detalles algunas historias que rodean a esta película holocausto caníbal hay fotos nosotros no yo no las voy a publicar por una cuestión de buen gusto por más que sea ficción si ustedes quieren pueden con el hashtag dólar paranormal buscar fotos de la película adjuntarlas en el hashtag dólar paranormal pueden mandarnos más información si es que la tienen alguna historia que conozcan sobre holocausto caníbal al 11 27 84 107 3 la viste ah no la viste te animas a verla mira que es muy fuerte 11 27 84 107 3 o participas en el twitter con el hashtag dólar paranormal con historias así no te dormí seguro trasnoche paranormal mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estamos completamente en vivo usamos numeral dólar paranormal numeral dólar paranormal ella está en quito en ecuador hoy en vivo con historias internacionales en twitter arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad maría josea roballo en vivo hola majo hola héctor buenas noches como estas buenas noches bienvenida como estas vos acá llueve en buenos aires ahí como está todo yo estoy muy bien porque estoy acá en guayaquil hay un clima perfecto el día de hoy ah te fuiste de vacaciones no 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 por trabajo por trabajo muy bien por eso escucharán ruido porque estoy acá por la calle ah perfecto perfecto bueno y primero te pregunto subiste algo a las redes subiste alguna historia si subí un video que es reciente no se no se sabe muy bien de donde es pero se ve claramente como una transferencia de una alma un espectro de un cuerpo a otro cuerpo no se si fue hecho a propósito si es una brujería o si solamente es como una casualidad pero está el video en dama oscuridad para que todos lo puedan ir a observar y poner su comentario arroba dama oscuridad pueden ir ahora a instagram arroba dama oscuridad ver el video y comentarlo y la historia que traes para el aire para la radio cual es es una historia muy impresionante también de la vida real cien por ciento real que como ustedes ya saben bueno para los que no contarles un poco yo trabajo con bastante gente con muchos grupos de vendedores y ahora que estoy acá en la costa me contaron esta historia impresionante acerca de de una entidad que igualmente perseguía a una niña desde que estaba en el vientre de su madre dios mío y esa historia como llevó a vos como te cuento trabajo con bastantes personas y como siempre estoy recopilando historias una de ellas me contó esto que le había pasado ya hace algunos años porque en realidad la niña ahora tiene nueve años y esto pasó desde que la niña estaba en el vientre suban el volumen estamos en vivo usamos numeral dólar paranormal numeral dólar paranormal María José Roballo en vivo te escuchamos Majo bien chicos como les digo esta historia es real y viene de hace algunos años cuando la persona la protagonista estaba embarazada todo iba normal hasta que cumplió siete meses de embarazo y cuando se dormía sentía como una mano que le acariciaba el vientre pero lo extraño es que estaba sola porque su esposo trabajaba y mientras eso le pasaba no se podía despertar entonces empezó a averiguar entre los vecinos la gente que vivía al lado si es que ellos no sentían algo extraño y una señora que vivía muy cerca le contó que hace algunos años atrás en esa casa había una chica que se había ahorcado por depresión con sparto y que la chica decía mientras estaba viva que muchas veces escuchaba unas voces que le pedían que matara su bebé así que parece que finalmente ella decidió suicidarse la protagonista que le ponemos de nombre Sandra pensaba que todas estas cosas que le pasaban era también producto de su embarazo y el cansancio de los últimos meses pero seguía ocurriendo con mucha frecuencia es más cuando se iba a acostar un momento al mediodía sentía una respiración muy cerca y además sentía claramente como giraban las perillas de la puerta se movían las cosas una vez los papás del esposo fueron a quedarse en la casa de ella junto con una hermana una hermana de su esposo que tenía una hija de dos años pero esta niña ya hablaba esta era la sobrina de la chica que estaba embarazada y mientras pasaba esto ella la cuidaba y la niña la bebé de dos años empezó a decir que una señora la mira feo y que además la señora tiene sangre y empezaba a gritar que no quiere jugar que la dejen que la suelten y un día le preguntó a la niña que qué pasaba y la niña simplemente decía que hay una señora que le quiere llevar entonces decidieron vender bendecir perdón esa casa pero empezó a despertarse a las 3 de la mañana 3 y 45 y empezaba a llorar muy fuerte la niña de dos años mientras que la casa empezaba a tener un olor feo un olor fuerte como cuando las casas tienen algún tipo de posesión y el perro aullaba sin parar fue tan fuerte todo lo que pasaron que decidieron cambiarse de casa no pasó nada más la hija de Sandra la protagonista nació normalmente pero cuando cumplió cuatro años sale un día gritando del cuarto la van a agarrar y la niña empieza a repetir lo mismo que la señora la quiere llevar que la señora es muy fea y que además nuevamente dice que la señora tiene sangre en su cara y la cabeza torcida y sus uñas y manos con sangre entonces decidió regresarse al barrio donde vivían antes y volver a hablar con la señora quien le contó la historia de esta chica que se había suicidado y le dijo finalmente que al colgarse la chica hizo un movimiento muy violento y que se le rompió el cuello y que por eso cuando encontraron a la chica tenía la cabeza hacia un lado por esta ruptura que había tenido por la violencia del salto después de eso la última parte que es la más fuerte es que la mamá decide hablar con el espíritu una noche se queda sola en la casa y le dice que ella sabe quién es y que por favor les dejen paz que no moleste más a su hija mucho miedo hizo como esta especie de ritual y cuenta que desde ahí desde que ella se despidió y decidió bendecir a este espíritu nunca más apareció ahora la hija ya tiene 8 años como les dije y fue una de las cosas más fuertes que ella me contó que le habían pasado de la vida real señoras y señores María José Roballo en vivo numeral Dólar Paranormal tremenda historia pueden dejar sus comentarios con el hashtag Dólar Paranormal arroba Josefa Roballo y también le pueden escribir en Instagram arroba Dama Oscuridad tremenda historia y volvemos el miércoles Majo si volvemos el miércoles y les volveré a saludar desde acá desde otra ciudad espero que esté en un lugar de un poquito más de silencio pero como siempre con una buena historia real para todos ustedes excelente contanos para cerrar dónde te quedaste seguías caminando por la calle o te sentaste en algún lugar en una plaza dónde estás ahora no en realidad estoy todavía en la oficina pero me salí a la parte donde se estacionan los vehículos para poder conversar con más tranquilidad pero como es cerca de una vía principal al lado de un shopping se oye mucho ruido por eso perfecto perfecto bueno Majo te mandamos un beso bueno que estén muy bien un abrazo a todos chau chau María José Roballo en vivo en esta super noche de lunes numeral dólar paranormal numeral dólar paranormal ya pueden escribir así llegué a la última hora de numeral dólar paranormal en Twitter así llegué a la última hora de numeral dólar paranormal se viene el sorteo de la máquina arcade ya falta menos el lunes 30 de noviembre se va a sortear en vivo la máquina arcade tiene 16 mil juegos la podés ver en mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor ya está lista esperando ya está lista esperando si la querés ver arroba Héctor Locutor tweet fijado si querés comprar tu rifa de banera también tenés el link ahí en arroba Héctor Locutor mi cuenta de Twitter o nos mandas un whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero la rifa quiero el arcade 11 27 84 107 3 te pasamos el link para que compres ahora la rifa 11 27 84 107 3 Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor noche paranormal la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Malmato noche paranormal super noche paranormal de lunes 19 de octubre numeral dólar paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista hoy vuelve a abrir el consultorio todo tipo de preguntas que llegan por audio al 11 27 84 107 3 el maestro Antonio Laceras Antonio ¿estás ahí? claro que sí escuchando atentamente el programa bueno vamos a abrir entonces las puertas concretamente a las preguntas que empiezan a llegar avanzamos ¿te parece? pero me parece muy bien acá estoy primera pregunta buenas noches Héctor me llamo Maxi soy de Colón de Santa Rosa y siempre escucho el programa quisiera hacer una consulta al doctor dentro de hacer te explico resulta que el domingo pasado fue una tía mía a visitarnos a la casa a compartir un día en familia y durante la charla bueno mencionó que mi primo está supuestamente teniendo muchas noches de insomnio y no puede dormir y bueno entonces yo le consulto ¿qué es lo que le pasa? bueno lo que menciona es que por las noches se le aparece mentido oscuro cuando un hombre lo describo con un hombre grande hace un hombre negro y da un corrompo y él dice que cuando se está durmiendo en los sueños se le aparece en la pieza y se sienta sobre sobre un armario que está justo sobre la ventana que da por el fondo y bueno ya muy retirada las noches viene pasando lo mismo y bueno no saben qué hacen ya lo quería consultar qué se podría hacer en estos casos o qué es lo que significa que él esté teniendo estas visitas extrañas lo último que recuerdo es que él mencionó también que esta entidad le dijo que se iba a morir que se prepara porque le iba a tocar a él y esas cosas bueno lo pasen buenas noches esto estaba muy bueno en el programa y espero una respuesta bueno te voy a ayudar porque tenía mucho ruido ambiente y te voy a contar lo que contó te iba a pedir una síntesis sí cuenta este amigo de Salta de Tartagal que una tía con la que se juntó el fin de semana le cuenta que su hijo o sea el primo de este muchacho estaba teniendo insomnio y se despertaba o sea dormía mal y cuando se lograba dormir despertaba en el medio de la madrugada y siempre veía a esta famosa entidad del sombrero negro pero adentro de su habitación que lo observaba y que incluso a veces se le sentaba en la cama pero agrega al final que en la última noche que sufrió el episodio esta entidad le dice te vas a morir te queda poco o algo así la entidad le habla y él pregunta hizo dos preguntas que me parecieron interesantes la de qué hay que hacer que vos ya contestaste el otro día al qué hay que hacer y qué significará esto le pegó las dos preguntas bueno un poco esa era la historia que relataba sí pero antes de eso voy a señalar algo que acaba de ocurrir que solo puede explicarse a través de la telepatía o de la clarividencia porque recién cuando yo en la apertura dialogaba contigo y me puse un poco enojado con los opinólogos dije tres, cuatro situaciones y una de esas dije los puentes construidos en Tartagal sí tenés razón cuando terminé de decir eso tenés razón es que ¿saben qué pasa? cuando terminé de decir eso yo mismo dije ¿por qué dije Tartagal? claro para mis adentros bueno ahora escucho que el oyente de Tartagal que no es lo que suele ocurrir no es que nuestro quinto o décimo oyente que nos llama de Tartagal bueno ven estas cosas que los que estamos en el tema para psicológico esotérico les tenemos muy en cuenta que decimos siempre las señales que la vida te envía acá se ve claro pero que por lo menos a nivel inconsciente y en este caso telepático clarividente ya estaba yo dispuesto a que algo venía de Tartagal dije puente pudo haber hecho cualquier otra cosa acá se ha tendido un puente con el oyente bueno interesantísimo bueno es lo bueno de hacer esto en vivo porque ahí la sorpresa la recibimos todos en este caso yo y para responderle al oyente sí tal como vos decías en otras ocasiones ya hemos dicho que es lo que hay que hacer en estos casos absolutamente nada dejar que esa entidad desconocida haga su tránsito salud y se vaya ahora lo que llama la atención es que de acuerdo a lo que dice el oyente en la última aparición esa figura habla de la posibilidad de que la persona fuera a desencarnar en esos casos que aconsejo siempre digo cuando llega un mensaje de ese tipo no lo tome humorísticamente ni diga habrá sido una alucinación mire sea prudente cuidado con lo que hace vaya al médico hágase hacer un análisis completo a ver lo que el médico le digo aunque usted se sienta bien doctor solo para saberlo a ver hágame un análisis veamos si estoy bien porque más de una vez se ha demostrado que como dije siempre estas apariciones nunca hacen daño siempre nos traen una información un dato de algo que necesitamos entonces ya sé que la lectura superficial de esto sería uy esa figura debe ser la muerte que se lo quiere llevar esa es la lectura de películas de ciencia ficción de fantasía aquí ha habido un mensaje entonces quien lo recibió tiene que tomar todos los recaudos necesarios por si es que está enfermo o por si es que está por hacer alguna actividad inesperada porque ahí ha habido el mensaje de que se cuide para que no pase a otro plano bien una pregunta más buenas noches este audio es para compartirlo y poder saber qué opina el profesor Laceras y ver si me puede ayudar a a comprenderlo antes quería aclarar que en este momento estoy sin trabajo y que estoy esperando el cobro de una indemnización adeudada hace un par de años de un trabajo que estuve más o menos 20 años el sueño es el siguiente yo llegaba a un trabajo el cual no conocía el lugar no conozco el lugar y había un caballo de madera blanco y y lo encuentro roto con las patas quebradas y le le pregunto a mi compañera qué había pasado y ella me dice que no sabe también le di le hago un comentario como diciendo ya lo rompieron no cuidan nada etcétera etcétera y bueno y en en otro momento viene digamos otra imagen donde veo que el caballo ya no es de madera que es un caballo real y que está corriendo está galopando y y bueno y está todo lleno de vida y y bueno y me sorprendió ahí me me desperté bueno déjame decir dos cosas a mí antes de de darte la palabra vos que sos el que sabe quiero primero este decir en público yo no entiendo nada de de la interpretación de los sueños pero qué buen sueño muy visual lo describiste muy bien o sea creo que todos nos metimos en tu sueño y por otro lado qué bien que se escuchaba el audio también lo quiero tomar como ejemplo para que todos estamos aprendiendo y sobre todo la gente que nos escucha no sabe cómo son los procedimientos de la radio cuando vas a grabar un audio de whatsapp para hacer la pregunta trata de tener en cuenta que no haya sonido ambiente que no esté la televisión encendida que incluso no esté el volumen de nuestro programa o sea grabar el audio en un momento donde el programa este haya terminado o le bajas el volumen a la radio y luego lo grabas notaron lo nítida que era la voz y entiendo que lo escuchaste perfecto Antonio por supuesto además tal como decís bien referido de una manera que uno se puede imaginar estar viviendo el sueño un sueño que tiene dos etapas clarísimo porque fijate la última etapa como bien lo dice la oyente el animal es brilloso sí pero se va el animal está bárbaro está corriendo pero se va es una señal en la parte primera del sueño no es no es el animal no es su esqueleto es una estatua una falsificación de la vida ahí no hay vida y no solo no hay vida sino que además la estatua está rota ¿y dónde está rota? primero que nada dice la oyente en las piernas o sea lo que te permite irte lo que te permite salir lo que te permite avanzar así que por eso es interesante que ella nos haya contado yo en esa época trabajaba en tal empresa estuve tanto tiempo ahora llevo dos años no me pagaron la indemnización porque sinceramente el sueño lo que simboliza es eso es mire esto está quebrado las patas están quebradas esto esto donde usted está no va a avanzar esto es una ficción esto ya no tiene vida es claramente que es el lugar donde trabajaba la oyente y la segunda parte del sueño que le está diciendo lo que tenía que hacer salir en busca de otra cosa porque vos estás viva vos tenés energía tenés plenitud vos todavía podés entonces sos como ese caballo que brinca y que sale lleno de energía hay que irse a otro lado está clarísimo lo que le decía el sueño le advierte donde estaba parada que es esto donde estás trabajando está quebrado está destruido es una ficción ha quedado digamos la cáscara de la actividad del negocio de la empresa lo que fuera pero esto ya no a vos no te sirve es una falsificación y la segunda parte lo que tengo que hacer salir en busca de algo nuevo es Antonio Laceras estamos en vivo y una consulta más hola Héctor buenas noches yo soy Natalia quisiera saber si pueden pasar mi consulta para el maestro Antonio Laceras tuve recurrentemente un mismo sueño donde veo que entro en una casa antigua entro y es tenía muchas puertas muchas habitaciones que donde yo entraba había muebles todo antiguo pero llego a la última habitación y veo al diablo estaba sentado y me me miraba la última vez que soñé esto fue que lo vi al diablo porque lo habré soñado tres veces en la última vez que tuve este sueño lo vi al diablo quisiera saber si tiene algún significado muchas gracias bueno última de la noche Antonio si claramente claramente le está avisando al oyente que hay alguien que aparece como si fuera alguien de confianza pero hay alguien que la puede o que tiene intenciones de traicionarla y ella ya lo ha captado seguramente lo ha captado para psicológicamente y en el sueño aparece como esa casa grande vieja y en lo profundo por eso es algo la casa grande vieja es confianza es algo de confianza a alguien que yo le tengo confianza pero que ahí en lo profundo está agazapado el demonio o sea el que me va a traicionar hay que andarse con cuidado sin sin este haber sugestionarse pero si ver si de algún lado de lo que uno está en la vida cotidiana haciendo o algo puede haber quien esté ahí dispuesto a hacer una traición claramente el sueño simboliza eso señores y señores Antonio Las Heras en vivo en esta super noche de lunes numeral dólar paranormal obviamente siguen entrando consultas que seguirás respondiendo el jueves que te parece pero por supuesto claro que si como siempre y como hacen para encontrarte ahora mismo en redes en la web Antonio en twitter arroba Las Heras Antonio arroba Las Heras Antonio en instagram seguro como a las heras uno a las heras con el número uno al final mi página en facebook Antonio Las Heras y mi web donde incluso está mi mail y otras posibilidades para comunicarse de manera directa conmigo es www.antonio las heras punto com muy bien ahí estamos en vivo con Antonio bueno volvemos el jueves Antonio que tengas una super semana lo mismo y luminoso abrazo para todos y cada uno si señor Antonio Las Heras en vivo con nosotros sigan usando numeral dólar paranormal numeral dólar paranormal cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal paranormal llego el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral dólar paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral dólar paranormal pueden suscribirse a Bebana Radio ahora mismo www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahora mismo en esa web www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos enviás un whatsapp quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a Bebana Radio 11 27 84 107 3 repito 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el vampiro del tiempo en primera persona mi hija Silvina se me acercó lentamente ayer abrió el sobre de papel madera que llevaba en su mano sacó las fotografías y las puso sobre la mesa cada una tenía un año anotado en el ángulo inferior izquierdo 1882 1905 1928 1951 1974 1997 2020 en todas y cada una de ellas estaba mi rostro solo o acompañado por otras personas mi cara adulta la misma que poseo en este momento sé que sos vos pero no sé cómo fue que te convertiste en esto necesito que me lo cuentes de una vez por todas me pidió yo estaba muy cansado de todo nadie puede imaginar que se puede estar harto de eternidad ni siquiera yo en su momento lo podía creer le pedí a mi hija entonces que se sentara así le contaba todo lo que pasó por qué su padre aparece en esas fotos antiguas y actuales y por qué ella es una anciana que debe usar un andador mientras yo aún sigo igual que cuando la tuve en mis brazos al nacer lo que aquí les cuento es lo que también le conté a ella nací el 15 de agosto de 1769 en la aldea que era en aquel entonces Buenos Aires ese día nació otro que fue inmortal a su manera Napoleón Bonaparte pero la diferencia es que yo no moría a los 51 años 251 años después de aquella fecha aún mis pies caminan estos suelos sin que mi vida se apague mi padre era andaluz y mi madre castellana me bautizaron Mario debido a que la fecha de mi nacimiento es de la asunción de la Virgen María pero usé otros nombres no diré el que uso ahora con que se me conozca como Mario es suficiente mi casa siempre estuvo en Buenos Aires en pleno centro de la ciudad aunque visité el país entero y el resto del mundo vi ante mis ojos pasar guerras gobiernos revoluciones políticas y tecnológicas economías de bonanza y de pobreza pero lo que me dolió y aún me duele como nada en el mundo de ser inmortal es el haber visto irse de este mundo a mis amigos a mi familia a las mujeres que amé y a mis hijos inmortalidad no querida por cierto como dije mis padres de Andalucía y Castilla vinieron a estas tierras donde nací para todo el mundo eran lo que hoy llamaríamos buscavidas 12 migrantes que vinieron a hacerse la América en una de sus colonias más lejanas para comercializar con el capital que traían de España aún ni siquiera existía el virreinato del río de la Plata dependíamos de Perú el más rico de todos con sus minas de plata y oro ellos en realidad eran dos fugitivos como tantos que también vinieron a hacerse la América pero no cualquier tipo de fugitivos ellos eran como yo lo que hoy tiene carácter de leyenda en esos tiempos se creía a pie de puntillas y hacían bien porque no por descreer las cosas dejan de existir ellos eran lo que popularmente se conoció como vampiros pero no eran lo que el vulgo desde la antigüedad nos atribuye no bebemos sangre no dormimos en ataúdes no vivimos solamente de noche por el daño que nos causaría la luz del día no nos convertimos en murciélagos o niebla ni dominamos a las bestias o vestimos de negro con capa ni nos peinamos para atrás como el drácula de vela lugosi somos vampiros sí pero vampiros del tiempo bebemos el tiempo de los otros lo absorbemos hasta que mueren porque verán la sangre los fluidos que emanan los hombres y mujeres por su sexo la grasa lo que encuentran en las leyendas no es otra cosa que una forma de decir que se les quita la energía vital comprendo que los humanos normales no lo entiendan ni siquiera yo podía retener en mi mente como podía ser que pudiera alimentarme de algo que no se puede tocar pero todos absolutamente todos estamos hechos de tiempo el tiempo es lo que marca nuestro nacimiento y también nuestra muerte y ese trayecto de vida entre que los nuestros deciden consumir un humano normal y su muerte eso es nuestro alimento el tiempo que les resta de vida a los demás es lo que nos da a nosotros la inmortalidad y si se lo están preguntando si somos varios aún tenemos una sola debilidad y nada más lo diré al final de esta historia porque marcará mi fin y explicará por qué mis padres tampoco están aquí después de que huyeran de la inquisición española a tierras tan lejanas mi primera víctima fue una empleada criolla Juana de la fábrica de velas de mis padres a los 37 años durante la primera invasión inglesa mis padres me habían iniciado en nuestro rito alimenticio es deber de todos los padres de nuestra raza el darle el alimento al hijo con su propio tiempo como los pájaros que alimentan a los pichones en el nido hasta que deban comenzar a alimentarse por cuenta propia esto es debido a que una vez que uno de nosotros devora el tiempo de un mortal quedará por siempre en la edad que esto ocurrió a esta humana la devoré hasta que solo quedó el recuerdo de lo que fue su cuerpo comí hasta el último segundo de su existencia mi boca se posó sobre la suya mis manos apretaron sus manos para que no se resistiera y lentamente podía sentir como su cuerpo pasaba de ser de una joven hermosa a una anciana decrépita como sus órganos comenzaban a fallar y me llegaba el último hálito de vida a cada célula de mi ser su ancianidad muerta era repugnante es siempre como ver en cámara rápida una uva recién cortada convertirse en una pasa para luego pudrirse rápidamente por eso nunca encuentran a nuestras víctimas sus cadáveres no duran hasta el tiempo de putrefacción le quitamos solamente tenemos una regla con respecto a la alimentación jamás comemos tiempos de animales ni de nuestra especie vampírica lo primero es por dignidad lo segundo es porque debemos procrearnos entre nosotros para extender nuestra estirpe solo así nace un vampiro del tiempo así me alimenté durante 251 años me casé y tuve hijos varias veces abandonando a tiempo a mis parejas y vástagos nunca nadie nos intentó casar jamás hubo un Van Helsing porque nadie nos pudo notar ni creer que podíamos existir de esta manera mi última esposa murió en 1984 nuestra hija sin embargo sospechó nunca pude abandonarla era mi deber pero no pude me hacía acordar tanto a Juana es una debilidad nuestra una emoción estúpida la de recordar a nuestra primera víctima como los humanos recuerdan el primer amor me alejé de ella y su madre en 1951 antes de que pudieran darse cuenta pero volví a verla cada algunos años haciéndome pasar por otras personas su madre me era una completa desconocida y nuestra hija fruto de encuentros casuales pensaba devorarla de hecho pero cuando supe que sería padre desistí 15 días antes de que ella me encontrara tras buscarme por 15 años yo había intentado tener mi alimento mensual era una mujer de unos 35 o 40 años la conocí en una biblioteca de Almagro su rostro me era familiar por lo que le pregunté el apellido dijo llamarse Laura García Martínez me hice el tonto y le seguí la corriente hasta que busqué una excusa para irme García era mi padre y Martínez mi madre el parecido era obvio era una descendiente mía pero jamás creí haber tenido un hijo con una de las nuestras debería haberlo detectado ayer como dije vino mi hija Silvina a verme a mi hogar era mi vivo rostro pero anciana me hizo la pregunta del principio que le explicara por qué era así cómo me convertí en esto le narré esta historia que ahora ustedes están escuchando al terminar ella me narró la otra parte que yo desconocía su madre también era una de las nuestras pero no quiso darle el legado de inmortalidad a cambio del asesinato de otros humanos quería que fuese normal como si eso existiera Laura es la hija de mi hija trabajaba en esa biblioteca desde que ella abandonó su labor al enterarse de lo que es por un incunable de Granada, Sevilla traído por mi padre y que estaba en aquella biblioteca llamado Librum de Tempus Vampiris del siglo XVI decidió así seguir su sangre y no morir aunque fuese una anciana y le transmitió sus saberes a su hija para que viviese por siempre y joven dije que tenemos una gran debilidad que alguien por fuera de nuestra especie vampírica sepa lo que somos yo nacido como Mario García Martínez aunque ahora use otro nombre soy un vampiro del tiempo ustedes escucharán mi historia y seré definitivamente mortal y asquerosamente humano mi hija y mi nieta al terminar de escuchar esta historia estarán conmigo para devorar mi tiempo y así morir definitivamente al escuchar mi historia mi muerte estará asegurada es la condena de mi hija por pretender devorar para mi nieta Mario estaba internado bajo otro nombre en una institución mental de la ciudad de Buenos Aires murió cuando su hija y su nieta lo estaban visitando en enero de 2020 cuando los enfermeros desarmaron su habitación y guardaron sus pertenencias para entregar el cuerpo a la morgue encontraron el libro mencionado en la historia dentro de él un papel manuscrito con esta historia que ustedes acaban de oír le tomaron una fotografía y nos la hicieron llegar por correo electrónico esa historia relatada es la que ustedes acaban de escuchar Mario era un delirante enfermo mental o efectivamente era un vampiro esta historia es real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio super tren en topic nacional en esta super noche de lunes numeral escuchen el hashtag ustedes que no me prestaron atención dólar paranormal numeral dólar paranormal somos tendencia en la república argentina pueden seguir usando el hashtag porque ya empieza el bonus que es el programa el lunes pasado hasta las 3 se pueden quedar acá en concepto acá en Bebana pueden ir a canal 26 trasnoche 26 y pueden quedarse obviamente con nosotros suscribiéndose a Bebana Radio porque cada vez falta menos para llevarse el arcade el super arcade de zona arcade multijuegos el lunes 30 de noviembre May muchas preguntas que estoy recibiendo en las redes sociales porque cada vez que posteamos hay una realidad cada vez que posteamos la máquina arcade que construye con sus propias manos nuestro queridísimo amigo Gabriel de zona arcade multijuegos la gente se derrite voy a ser ordinaria se le cae la bombacha y si porque está buenísimo porque todos lo quieren porque está muy lindo porque es hermoso porque tiene más de 16 mil juegos y porque además puede estar ahí en el living de tu casa podés jugarle a los jueguitos que jugabas cuando eras chico todos los días o sea vos entendés eso podés jugar al Tetris podés jugar al Wonderboy podés jugar a los avioncitos podés jugar hasta juegos de consola de Nintendo hasta juegos de consola modernos así que no te pierdas la posibilidad de llevarte este super regalo gentileza de nuestro amigo Gabriel de zona arcade multijuegos suscribite 150 pesos por mes nada más te pedimos es voluntaria no te obligamos si tenés ganas si te gusta el programa suscribite nos ayudas un montón un montón como él que viene volando en vivo en esta super noche de lunes 19 de octubre arroba Centu el Águila bienvenido Centu como va muy buenas noches Héctor Maya cada uno de ustedes mis queridos amigos familia Bebanera en este ritual radiofónico que se llama Bebana si señor bueno bienvenido Centu querido arrancamos la semana en vivo en acá en canal en canal 26 en Bebana Radio cualquier cosa en Bebana Radio en la trasnoche todo me clave bueno podía decir dos cosas otras noches 26 y otras noches paranormal dije 26 pero mira tiene que ver escuchame yo me equivoco el teléfono vos no te vas a poder equivocar el nombre del programa lo digo mecánicamente hay más eso bueno escuchen esto que sienten ustedes que sentís vos que estás escuchando vos Centu y vos May si yo uso esta frase y defino el título de esta charla como los que te ayudan los que te ayudan podría ser más específico y podría agregarle palabras o preguntas a la charla pero me parece que voy a empezar a achicar las ventanas y me parece mejor que sea un disparador de asociación libre los que te ayudan y quizás solo le voy a agregar esto aprovechemos este espacio incluso para la gente que nos está escuchando para homenajear a los que te ayudan y ahí puede ser los que te ayudaron o los que te ayudan bueno los que te ayudan Centu ¿a dónde te lleva esa frase? me lleva principalmente a dos lugares muy 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 referenciales de mi geografía humana y existencial que es la familia y los amigos la verdad que en ambos lados tengo digamos una riqueza de relaciones que agradezco profundamente a Dios y a la vida y en ambos lados los lazos por un lado de sangre por otro lado digamos de la sangre que se genera compartiendo la vida son fuertísimos y bueno me permite no celebrarlos en estos casi 50 años que ya en enero no cumplo 50 años lo cual no es poco así que los que me ayudan tienen que ver con eso y a May yo coincido con él gracias a Dios tengo y tuve siempre vínculos muy generosos conmigo y yo siempre o sea vos recién decías eso los que nos ayudan nunca hay que olvidarlos ¿no? nunca hay que olvidarlos siempre hay que estar presente siempre hay que agradecer siempre hay que siempre hay que estar atento porque muchas veces el que te ayuda no muchas veces tampoco sabe pedir entonces creo que uno tiene que saber estar atento a ayudar a ese que te ayuda cuando no puedes pedirlo ¿no? me parece que que está bueno que está bueno estar atento estar presente y poder devolver a mí me gusta también poder devolver en algún punto esa mano que me dieron en lo que sea en lo que sea pero pero sí 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 hay que ser muy agradecido y hay que hay que recordar a mí además me surge cuando digo los que te ayudan y si le agrego esta frase para que abramos otra ventana incluso vos que estás escuchándonos numeral dólar paranormal ahí podés opinar y los que te ayudan sin saberlo los que te ayudan sin saberlo o sin querer digo porque te ayudan tal vez desde una situación que no fue literalmente positiva pero igual te ayudó esa persona yo por ejemplo hago más allá de como decía Centu y May también agradezco a la gente que me ayuda y tener vínculos y personas que quizás no conozco personalmente que igual me ayudan y obviamente a la familia también valoro mucho a los que me ayudan con el tiempo sin haberme sin que haya sido su propósito ayudarme tal vez incluso el propósito fue el contrario ¿no? pero yo aprendo mucho y me ayudan un montón esas personas a ser mejor a ser más astuto a ser más inteligente en el momento de toma de decisiones obviamente en general me pasa con el tema laboral pero es gente que quiero tener presente porque los quiero seguir mirando no con rencor sino con agradecimiento aunque nunca se lo voy a manifestar públicamente pero sí un agradecimiento bueno gracias a esto yo aprendí esto bueno sin ir más lejos Bebana nació gracias a dos tránfugas que nos cagaron en una radio nos cagaron con una propuesta que me hicieron personalmente me estafaron digamos económica y económicamente porque no eran amigos pero en lugar de quedar con un encono con un rencor o querer cobrar la guita que debían que ya son monedas a mí me dio el impulso de crear mi propia radio y ahí con May creamos Bebana si no hubiera ocurrido si esas dos personas estos dos personajes mediocres no se hubieran cruzado no existiría Bebana o sea mira como como nos ayudaron ¿no? entonces digo también existen esas personas ¿no? sento que nos ayudan desde otro lugar es que si habla May habla no digo para que no se me vaya esta idea es que en realidad esa mirada que tenés vos no es respecto de la persona que te ayudó es respecto de lo que hiciste vos con lo que te pasó no sé si es el caso de que esa persona te ayudó si es tu decisión tomarlo como una ayuda porque vos supiste de alguna manera canalizarlo transformarlo en algo positivo eso es lo que lo que creo yo ¿no? creo que uno tiene o no tiene esa herramienta de agarrar caca y transformarla en oro claro pero sí yo entiendo no es que fue su propósito ayudarme pero sí y obviamente entiendo que también tiene que ver con la manera en que uno encara la vida pero sí es verdad que en ese acto también ayudaron digamos te ayudan a despertar ¿no? claro y es una mezcla armónica de karma y de feng shui o sea es el karma que te permite superarte y el feng shui que dice esto lo tomo esto no bueno lo particular la verdad digamos si tengo que darte un ejemplo perdónenme que sea no sea muy muy que sea reiterativo que no sea muy creativo en esto todas las comunidades por donde pasé que fue parte del escrito que vos tan generosamente compartiste con los oyentes la semana anterior fueron posibilidad digamos en esos maltratos que se generaron esas incomprensiones de poder yo superarme como persona y también enriquecerme desde un factor más oscuro para mí tal vez ¿no? tal vez para otros ni siquiera le molestaba pero bueno para mí digamos un factor que me exigió y me permitió por ejemplo mirá formar la familia que hoy tengo tener la vida profesional y laboral que pude construir este bueno tener una buena discriminación de cuáles son las relaciones vínculos sanos de mi familia de mi familia y de los amigos que hoy tengo muchos que en vez de de asociarse a la funcionalidad en el momento digamos de mi consagración como cura estuvieron siempre al lado mío como persona ¿no? y hoy por eso lo celebro como persona y me siguen viendo también en mi dimensión como cura sin forzarme a ello porque naturalmente siempre me vieron en una unidad de armonía y en todas aquellas personas que también lograron hacer de mí alguien menos violento y alguien menos pasional porque si hay algo que a mí me costó mucho fue muchas veces bajarme del primitivo que suelo ser o que solía ser y trato de no serlo más cuando algo me rompía mucho soberanamente las pelotas así que bueno creo que también forma parte como bien decís vos Héctor ¿no? de esas riquezas que trae la mierda si es así tal cual tal cual tal cual bueno ojalá que a algunos de los que estén del otro lado les sirva esto o lo saca de risa que metáfora me encantó me encantó me encantó acá podés decir todo lo que no podías decir en las homilías ¿no? para decir la verdad no no obviamente acá estamos bueno tampoco me tengo que ir de mambo van a decir este tipo es un rudimentario está bien está bien bueno si te sirvió contalo numeral dólar paranormal numeral dólar paranormal señoras y señores cerramos el lunes la bendición de Alejandro Centurión bueno Cristian Raitano Fundación Janus bienvenidos muchachos Valentina cada uno de nosotros obviamente debe y puede agradecer todos todos los que estamos acá en casa todos acá agarrando el perrito antes de dormir cenando trabajando haciendo vigilancia lo que sea todos hoy quisiera que agradezcamos la familia que tenemos que agradezcamos esos vínculos que construyeron nuestra niñez que construyeron nuestra adolescencia juventud obviamente para los más viejos nuestra adultez ¿no? agradezcamos los amigos que hemos sembrado los amigos que hemos cosechado también amigos amigos que forman parte de ese tesoro que nosotros tenemos en la vida el tesoro no es solamente la casa que tenés el auto y todo lo material ojo con eso nos entretenemos el tesoro es todas estas relaciones nosotros tenemos que agradecer todos los días esta riqueza y todos aquellos que nos han ayudado también a crecer desde la exigencia aquellos que nos han incomprendido para que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos ¿por qué no agradecer esto? en esto nos abrazó Dios siempre siempre nos otorga su ternura su misericordia su fortaleza y esto es lo que nos permite descansar poner la cabeza en la almohada y dormir y despertarnos al otro día amados y acompañados dejémonos de joder loco tenemos mucho para agradecer y mañana tenemos mucho para vivir ese es el abrazo de Dios el que te llama a la vida señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de lunes el numeral dólar paranormal sigan usando el hashtag si empieza el bonus el programa del lunes pasado y se quedan acá en Bebana se quedan en Concepto 95.5 o me acompañan en el canal 26 contra Noche 26 mañana es martes y mañana volvemos May hasta mañana chicos un placer como todos los días sentú mañana volvemos también ya agradecido un gran abrazo a todos y muchas gracias muchas gracias gracias a todos ustedes si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana bueno que cagazo con las historias ¿no? ahora si después de la bendición de Cento el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor llegamos al final pueden seguir usando numeral dólar paranormal numeral dólar paranormal pueden ir a canal 26 trasnoche 26 y para cerrar no hay cuento son 15 preguntas para cerrar el día a ver si le vas respondiendo pregunta 1 ¿a quién le tomaste la mano por última vez? pregunta 2 ¿sos extrovertido o introvertido? pregunta 3 ¿alguien a quien tengas ansias de ver? pregunta 4 ¿qué tan fácil es llevarse bien con vos? pregunta 5 ¿crees en la astrología? pregunta 6 si estuvieras enfermo ¿qué persona querrías que te cuidara? pregunta 7 ¿qué tipo de personas te atraen? pregunta 8 ¿crees entrar en una relación de acá a dos meses? pregunta 9 ¿quién está en tu mente? pregunta 10 ¿con quién fue tu última conversación profunda? pregunta 11 ¿qué dice tu último mensaje enviado? pregunta 12 ¿cuáles son tus cinco canciones preferidas? pregunta 13 ¿deci algo que realmente quieras? pregunta 14 ¿te gusta cuando juegan con tu pelo? pregunta 15 ¿crees en la suerte y los milagros?